Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Yaman quiere morir. Reino de Kanan. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro video antes de pasar a nuestro video. Disfruto ver. En la serie Manet, las cosas se complican cada vez más. Como mencionamos en nuestros resúmenes anteriores, el plan de Seher enfermó por completo a Yaman en lugar de curarlo. Seher continuó con su plan para poner celoso a Yaman poniéndola en manos de Kanan. De hecho, Yaman no pudo soportar este dolor por más tiempo. Entonces, ¿qué nos espera ahora en la serie? El gran error de Seher. Pensando que salvó al hombre que amaba en la serie, Seher cometió un gran error. Seher, que quería darle hígado a Yaman, oficialmente le arrancó el corazón a cambio. Yaman, que vive para sus seres queridos en esta vida, fue hospitalizado por la traición de Seher. Mientras Yaman es llevado a la unidad de cuidados intensivos, Seher seguirá haciendo ser responsable de todo lo sucedido. Esta actitud de Seher nos volverá cada vez más locos. Si bien Kanan envenenó a Yaman, lo metió en el hospital y neutralizó a su donante, Seher volverá a atacar al objetivo. Esto hará las cosas más confusas. Yaman quiere morir. Esta depresión interior de Seher crecerá aún más con la decisión de Yaman. Yaman también dejará de vivir con el dolor de perder a Seher. Seher Yaman experimentará un gran shock con esta respuesta. Por supuesto, otra persona que experimenta este shock es Kanan. Ali es la única persona que pondrá cosas al aire en la serie. Al pasar un buen rato con Duygu, Ali aún no se da cuenta del peligro. El volcán continúa buscando un lugar para hacer erupción. Esta personalidad obsesiva de Volcán es una gran amenaza para Ali. El único deseo de todos nosotros es que todo vaya por buen camino ahora en la serie. Por ello, podemos decir que aún es pronto. Sin embargo, los próximos episodios serán mucho más emocionantes. Recordemos brevemente lo que sucedió en el último episodio. Seher sube las escaleras. Tengo que soportar antes de entrar en su habitación, dice, oh Dios mío, dame fuerza si entra en la habitación. Él dice que ella viva. Mientras tanto, mientras Yaman está hablando por teléfono con Edim, entra Seher. Mira a Yaman. No puedo sostenerlo, ya no puedo estar cerca, se va al dormitorio. Yaman llega a Seher. Sé que estás obsesionado con lo de los donantes. Pero lo manejaremos. Seher reprende a Yaman diciendo, ya no digas nada que no puedas decir. Yaman no se da cuenta de lo que está pasando. Estos comportamientos de Seher la perturban. Seher sale de la habitación. Tenía que decirte esas palabras por ti mismo. Dice perdóname. Mientras baja, Zuhal ve y grita. Dice que estás bien, que no te ves bien. Seher dice que estoy bien y baja. Kanan llega a la mansión. Ve a Seher en el jardín. Si supieras cómo sigo corriendo por mi hijo. Él dice cómo estoy cansado. Namar entrega el informe de cumplimiento a Seher, quien va a Yaman. Kanan piensa que solo depende de Yaman. Pero Yaman nunca aceptará este trabajo de donante. Kanan presiona a Seher para que lo convenza. Seher llega a la habitación. A Yaman. Le entrega el informe a Yaman. Él pregunta qué pasó. Seher dice que es una prueba de no cerrarse a falsas esperanzas. Informe de cumplimiento vascular de la madre. Él dice que es 100% apropiado. Yaman rompe enojado el informe. Él dice que no hay tal compatibilidad. Entonces comienza el dolor de Yaman. Seher llama a la enfermera de inmediato. El médico de Yaman llega a la mansión. Examina a Yaman. Un poco de dolor desaparece. El doctor quiere hablar con Seher. Yaman dice que él también quiere escucharlo. Todo sale. Seher, el médico y Yaman se quedan en la habitación. Estos dolores se volverán insoportables a medida que el médico tenga más dificultades para encontrar un donante. Serás aún peor. Dice que hay que acostumbrarse a esta situación. Seher comienza a hacer lo que dice Kanan. Kanan le pide que acepte este trabajo de donante hoy. Yaman dice, culpame y grita que estoy equivocado. Pero no volveré de este camino, dice. Seher, ya no tengo una decisión para convencerte. Estás decidido a hacerme ver tu muerte lentamente. No estoy haciendo eso. No es así como lo hago. Siempre vas derecho. Que console a sus seres queridos. Aquellos que tienen sangre de sus vidas estarán tristes por un día o dos. Siempre es así. Soy una chica de mano, puedo soportar de alguna manera. Pero Yusuf y el hermano Cilla son de tu sangre. Le digo a Yusuf que tu tío no pudo cumplir las promesas que te hizo. Entonces supongo que me despediré de Cilla después de ti. Supongo que terminará el trabajo que dejó sin terminar. No te preocupes, las dos tumbas que abrió pronto se llenarán. Saqué a tu hermano de la cuerda con las decisiones que tomaste mientras no estabas pensando en nosotros aquí. Ensarto las sábanas en la clínica con una cuerda y se ahorcó. Compré al hermano Cilla de la cuerda con mis propias manos. Para que mi hermano viva mientras yo muera. Él dice que sigas viviendo con tus propias decisiones como esta. Yaman se enoja y sale de la habitación. Viene Kanan. Dice bien hecho y aplauden. Cuando lo dices en serio, dice que puedes actuar muy bien. Seher agarra el brazo de Kanan y le dice que salga y lo tira al suelo. Sale Kanan. Seher le pide perdón a Yaman junto a su escritorio y llora. Yaman llega a la clínica para pacientes hospitalizados de su hermano. Mientras Cilla habla con Sisek, llega Yaman. Dice que cuando alguien palidece, los que le rogan no pueden seguir viviendo. Después de este discurso, Yaman recuerda el momento en que tomó a su padre por la cuerda. Está muy feliz de ver a Cilla Yaman. Ella lo abraza con fuerza. Cilla dice que me extrañaste desde que me abrazaste fuerte. Dice que él también me extraña. Yaman dice qué hiciste, hermano. Qué hice, Yaman. Aprendiste o dice. No te enojes, Yaman, no estés triste, lo hice para que puedas tomar mi hígado para que puedas vivir, Yaman. Él dice que si no puedes vivir, yo tampoco puedo vivir. Yaman dice que vivimos juntos, viviremos juntos. Cilla dice que moriremos juntos si es necesario, Yaman. Nunca hemos estado separados. Mi madre fue. Mi padre murió. Nos caímos y nos levantamos, pero nunca nos separamos. Dormimos como ovejas. Teníamos frío juntos, teníamos hambre juntos, siempre vivimos juntos. Si te vas, yo también iré. Yaman dejará el alma? Si te vas, yo también iré. Dice que haré cualquier cosa por ti. Pero si te vas, no puedo vivir. Yaman a Yaman mi hermano y los abrazan fuertemente. Yaman llega a casa. Ser está en una espera pensativa en casa. Kanan le pregunta a Ser sobre Yaman. Te caerías, llorarías, gemirías y persuadirías. El hombre morirá y dice que no puedes hacer nada. Mientras tanto, llega Yaman. Le dice a Kanan que aprendí tal cosa hoy. Que mi hermano quería suicidarse, que quería morir solo para que yo pudiera vivir. Solo por esta razón, te compraré un pedazo de hígado. Pero para que viva mi hermano, no yo. Hace un discurso duro. Kanan dice que mi hijo está muy feliz. Dice que estaba devastado porque no lo aceptaste. Solo córtalo en Yaman. Obtendrás lo que cuesta. Él dice, ¿cuánto dinero obtendrás? Dice que no quiero estar en deuda contigo. Kanan dice que soy madre, hijo. Yaman dice que ni siquiera tomas tu pecado hasta que te paguen por ello, no desperdicies tu aliento por nada y Yaman se va a su habitación. Zuan los escucha desde el piso superior. ¿Cómo es esta hipocresía para ser Kanan? Nunca he visto una persona tan repugnante en mi vida. No olvides que serás frío con Kanan cuando vayas a su habitación. Deja que la habitación te quede fría, ¿te sientes como yo? Seher va al jardín a llorar. Reza desesperadamente. Dios mío, por favor ayúdame y muéstrame un camino. No me obligues a hacer lo que dice esta repugnante mujer. Yaman está muy enojado en la habitación. ¿Por qué tuve que preguntarle a esta mujer por qué? Luego tira todo lo que hay sobre el escritorio al suelo. Seher está triste en alguna parte, Yaman está desesperado en alguna parte. Mientras Yaman está pensando en su escritorio, Seher llega a la habitación. Reza de nuevo. Dios, dame fuerzas. Entra en la habitación. Las palabras de Seher vienen a la mente de Yaman. Yaman se pone de pie. Dejé mi orgullo a un lado e hice lo que dijiste. Por Yusuf, por mi hermano, por ti. Di algo, no te quedes callado. Me mata pedirle algo a esa mujer. Eres quien mejor me entiende. Seher, llegas demasiado tarde para hacer esto. Nos cansaste a todos. Hiciste que Fiya se suicidara. Me arruinaste. Yaman, no me conocías en absoluto. Sabes lo difícil de que ha sido mi decisión. Seher dice que estás cansado de todos nosotros y sale de la habitación. Perdóname, perdóname, es todo para que vivas. Llora por todos lados. No llores por Kanan Seher en público, no lo tomarán en serio. De esta manera, renunciaré a la donación. Seher yo o no. Entonces Kanan dice que quiero las fotos de la traición de ti. Seher llama a Fikret. Él quiere conocer. Fikret dice si no hoy. Dice que no habrá amanecer, será hoy. Kanan habla con mi morena. Dice que puso de rodillas a Yaman. La morena dice que empezaremos a machacar el botín cuanto antes. Kanan dice que los aplastaremos juntos. Mientras tanto, llega Azual. Dice que finalmente lo lograste. Pregunta por Seher. Kanan dice que desaparecerá en unos días. Bueno, una novia como tú le sienta bien a una suegra como yo. Vamos, bésame la mano, dice. Zual dice que si llega ese día, te besaré las dos manos. Hemos llegado al final de esta sección, amigos, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para ver más videos. Gracias por mirarnos. Cuídate. Nos vemos en otros videos. Adiós, adiós. 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 Adiós.